¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, esto es Salas Cortadas. A nombre de René Ulibarri, una servidora Paulina Subillaga, te damos la más cordial bienvenida a este tu canal. Roger Cobra, Oscar Trías, Alejandro Sánchez, Jorge Arturo Castro, Leo Crespo, etcétera, por decir algunos cuantos nombres. A lo largo de este proceso nos han acompañado a difundir toda esta información de Mexicana. Estas son personas que también andan en la red y andan ocupadas en hacer esto. Los convocamos directamente a apretar el paso para que cambie la situación en la que estamos. La información a los medios de comunicación o también a los empleados no es la correcta o verídica. Hemos estado viendo varias notas de los periódicos, de los medios de comunicación, televisión, radio, que está totalmente en contra de lo que es el abrir mexicana, aunque ellos dicen que es el apoyo, pero no se da. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes saca un comunicado diciendo palabras desalentadoras directamente de ellos. Sin embargo, nosotros en documento y cuando digo nosotros quiere decir el grupo de empleados que estamos investigando el tema en la red y también con algunos abogados vemos que no es la correcta, que los estados financieros del 2008, 2009 vienen acarreando faltas, vienen bastante amañados y el licenciado Gerardo Badín en la junta que tuvieron los jubilados, él muestra a estos estados financieros que están totalmente amañados. Necesitamos los estados financieros verdaderos del 2010, 2011 y 2012. Ya esto es directo. Esto es directo, compañeros, amigos, seguidores de Mexicana. La información que se está dando de parte del licenciado Badín, que es el mensajero de Arturo Barahona, que es el administrador de Mexicana y realmente la cabeza ahí en las oficinas de Mexicana es el señor Arturo Barahona. Luego le sigue el señor Gerardo Badín. El señor Gerardo Badín tiene propiedades automóviles a su nombre y no nada más es uno, sino son varios automóviles que están a nombre de él, que de hecho usa, son de marcas verdaderamente buenas y no es posible que él mientras ande en cuatro ruedas, en cuatro ruedas mostrando algún lujo, mientras aquí hay empleados sin comer. Todos los supuestos inversionistas con nombres inventados que dicen estar en la fila para poder comprar a Mexicana, todos estos nombres son inventados y son de la misma línea que viene desde Gastón Azcárraga. Los grandes rateros no te roban relojes de miles, sino de millones de dólares. Esto está comprobado. Es importantísimo presionar a los sindicatos quienes tienen el deber de dar la información investigada por ellos mismos. Lo que hacen al momento es estar de acuerdo e envían un mensaje por escrito directo por el señor Arturo Barahona a través del licenciado Gerardo Badín. El señor licenciado Gerardo Badín, como conciliador y administrador, su deber es dar cuentas claras y no lo ha hecho. Los sindicatos lo cubren, lo cubren como si fuera el salvador o como si fuera el pobrecito licenciado Badín y lo estamos atacando. Tenemos pruebas que al momento no hay una respuesta. ¿Qué más pruebas quieren? Que no tenemos ni dinero, les digo, no tenemos ni para comer. Hay empleados que reciben una miseria de su momento. Eso y nada es lo mismo. Estamos en crisis. No es justo que pase esto. Y sobre todo, increíble que estemos sin hacer nada. Esperar, esperar que dos semanas, dos semanas a qué. No puede ser que nos estén separando. Los enemigos también están entre nosotros. Hay aquellos empleados de mexicana que por unos cuantos pesos no dicen la verdad. Y mientras la mayoría de nosotros estamos por acá luchando en la lucha sin dinero, compañeros, por favor. También no puede ser que no sepamos del tema, que cada vez que nos pregunten del tema nos hacemos bolas, que nos quedemos con los brazos cruzados. ¿Qué esperamos que la juez haga, la juez Edith Alarcón? Que lea los documentos. En cuántas semanas quiere la juez leer los documentos. ¿Cómo es posible que permitamos que no estemos en la lista de primeros acreedores, siendo que somos los primeros acreedores? Primero ponen a Bancomext y ponen a Banorte. Y nosotros somos los primeros acreedores que nos dejaron en la cola desde el 2008, 2009. Y así fue un fraude que se empezó a hacer conforme fue pasando el tiempo hasta que ya cerraron a Mexicana. Esto se lee desde un principio. Nos hacemos bolas, compañeros, con el tema de Mexicana y nuestros enemigos, quienes son las personas que están ganando millones de dólares en este momento, se burlan de nosotros porque no sabemos qué contestar. La prueba está que en los videos, cuando en el último video que nosotros preguntamos a los empleados o cuando nos hacen preguntas en Facebook, hay que decirlo, compañeros, no sabemos del tema. Nos estamos guiando por lo que dicen los periódicos. Si los periodistas no saben, pues tampoco sabemos los empleados del tema. Y ahí se queda la bola y ahí se queda la bola. Solo les decimos una cosa. Una cosa más. Hay gente que todavía recibe dinero o sueldo en este momento. Y no se atreve a decir la verdad porque tiene miedo. Esta es una grave situación. Tiene miedo de perder el dinero que está ganando para sustentar su casa. O todos coludos o todos rabones. Nosotros ya perdimos todo y me refiero aquí en Alas Cortadas, ya perdimos la mayoría de nuestras cosas, nuestro patrimonio, y vamos el todo por el todo. Esto es literal. Vamos con todo, compañeros. De aquí hasta el final. El caso de Mexicana se puede arreglar en una sentada con todos los actores. Pero ya llevamos veinticuatro meses, más de veinticuatro meses. Antes, antes, en algún gobierno anterior, se sentaban todos y arreglaban los problemas del país. Ahora ya no, compañeros. Ahora ya no sucede. Ahora lo dejan pasar. Y no lo podemos permitir. Este es un problema que se pudiera arreglar en una sentada de varios personajes del gobierno. Y no lo han hecho. Ya no nos importa lo que piensen. Ya no nos importa lo que piensen de nosotros o que pase con nosotros. Nosotros estamos en la lucha y vamos con todos. Movamos las cosas, compañeros, todos los nombres que dijimos al principio. Movamos, caminemos juntos y hagamos algo ya en este momento. Esto es un aviso urgente de emergencia. Llevemos esto en buen camino y esperamos su contestación. Muchas gracias. Ya saben nuestras páginas. Hasta luego. Te damos la más con la bienvenida a esto.